Se inició en la televisión con la telenovela Natacha en 1990 con un rol secundario. Luego protagonizó la serie Casado con mi hermano en 1992 de Panamericana Televisión. Luego de ello participó en la telenovela Leonela, Muriendo de amor de América Televisión. En 2002 se casó con Juan Antonio Hassinger, con quien tiene dos hijos. En 2005 participó en la miniserie biográfica Ferrando, de pura sangre de frecuencia latina y dos años después en Rita y yo.